Con su propia voz, con mentiras y traición Mi cielo brillo ve, la que se le funciona En los discos sonados, en el coro obsesionado Y con tu restitución, en el sol a todas Pasan tus embarques, con timas, suenan todos los ritmos de mí El diablo siempre estuvo allí, hablando de ti, hablando de ti No podrás correr más, escóndete, no podrás ir Abre su resto, vuelvo a ti, yo siempre sé No podrás correr más, escóndete, no podrás ir Abre su resto, vuelvo a ti, yo siempre sé Abre su resto, vuelvo a ti, yo siempre sé Abre su resto, vuelvo a ti, yo siempre sé Abre su resto, vuelvo a ti, yo siempre sé Abre su resto, vuelvo a ti, yo siempre sé Abre su resto, vuelvo a ti, yo siempre sé Abre su resto, vuelvo a ti, yo siempre sé Abre su resto, vuelvo a ti, yo siempre sé Vamos rey, oh, vega, vio, Antonio, te digan tu santidad Vamos en el cielo, vamos ya, el cielo se ha visto en Ciudad No hay niña, no hay niña, no hay niña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!